Bueno, hola, yo soy Carmen Aguadva de Chile y he estado estudiando permacultura en Australia y ahora estoy en la casa de Jude y Michelle Fanton que comenzaron hace 26 años con la Seed Savers Network de Australia. Aquí está Jude a mi lado y le voy a hacer algunas preguntas. Jude, ¿podrías describirme brevemente qué es la Seed Savers Network? Hemos fundado redes carianas de semillas para promoción, educación y reconocimiento de la importancia de guardar las semillas tradicionales, de todos en mi español. Gracias Jude por el esfuerzo. Y para la educación, escribimos un libro para enseñar a la gente cómo conservar las semillas. Dimos cursos sobre cómo conservar las semillas y todavía lo hacemos. Y hemos hecho un film. Ok, ella dice que educan, promocionan y también conservan sus propias semillas. Entonces para la educación dan clases, para la promoción escriben un libro y tratan de que la gente entienda para qué sirve esto de conservar las semillas y también conservan las semillas aquí en su casa. Y hemos estado haciendo esto en Australia y también en 40 países, por lo tanto nosotros mismos o por nuestros internos. Ok, entonces ellos hacen aquí la conservación en Australia y alrededor del mundo en 40 países diferentes con la ayuda de los internos y la gente que viene acá a aprender. Sí, sí. Y just one last thing, we've done the conservation through the public of Australia, mostly gardeners, not so much farmers, but who sent us over the years 9,000 samples or amounts, volumes of seeds that we recorded and repacketed, tested, repacketed and sent out to all our members and projects like schools. Ok. Ellos han podido recolectar alrededor de 900 especies de Australia. En el público. A través de la comunidad. Y ellas las han reproducido, empaquetado y las pueden enviar para que la gente estudie las especies acerca de esto. Y proyectos. Y hagan proyectos. Hagan proyectos. Con la escuela, sí. En la escuela, sí. Ellos acá en su casa tienen un jardín con mucha biodiversidad que está diseñado bajo los principios de la permacultura y tienen alrededor de 900 especies perennes. Sí. ¿No es cierto? Jude, ¿me podrías decir cómo la conservación de las semillas forma parte de la permacultura? Ella dice que al empezar un proyecto de permacultura necesitamos las plantas. Entonces, para poder reproducirlas, obtener las semillas es más económico y más fácil. Y está adaptado. Y está adaptado a la zona. Sí. Sí. Y también, por obtener las semillas de tus amigos, o los jardines locales, o los jardines locales, se ahorran dinero, pero también tienes esa gran ventaja de que tengas las variedades locales adaptadas. Claro. Uno puede ahorrar dinero al intercambiar semillas con los jardineros de la comunidad o de los alrededores. Y además puede tener mayor adaptación de las plantas a la zona local. Ella puede encontrar semillas en distintas partes de Australia que, al plantarlas y obtener las semillas, las podemos adaptar a nuestra zona local. Y, you know, also, it's fun. It's really exciting to save the seeds. Hello, Michelle. Aquí está Michelle. Michelle is here. Otra media. Otra media. Otra media. Otra persona. Ah, otra persona en el video. Sí. Michelle Anjude. Michelle Anjude. Y, on parle francés en plus. Muy bien. ¿Eh? Sí. Hablamos francés. Hablamos francés, un poquito de español, inglés. Better go back to the camera. Sí. So, so, that's why how seed saving fits into permaculture. Ok. Let's see.